Ahora va a actuar un artista que lleva 15 años creando música. Basado en la música electrónica no hace música disco, pero utiliza continuamente los sintetizadores para contar historias. Y sus composiciones de formación clásica rebosan calidad. Sus letras, por ejemplo, no son estribillos monótonos, sino son recreaciones poéticas que hacen continuas alusiones al hombre y a su forma de vivir. Con ustedes un músico de gran personalidad, Franco Batiato. Sus letras que buscan los ángulos de la tranquilidad, en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas, buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto. Y los lamentos de la soledad aún se prolongan, como un extranjero no siento ataduras del sentimiento. Y me iré de la ciudad, esperando un nuevo despertar. Los viajantes van en busca de hospitalidad. En pueblos soleados en los bajos fondos de la inmensidad. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable. La encontrarás fuera de la ciudad, al final de tu camino. No. 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 Gracias por ver el video Yo quiero verte danzar Como los cingarros del desierto Con candelabros encima O como los balineses en días de fiesta Yo quiero verte danzar Como dervish y turnau que giran Sobre la espina dorsal Al son de los cascabeles del catacali Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza, danza Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza Y Radio Tirana Transmite música balcánica Mientras bailarines búlgaros Descalzos sobre braceros ardientes En Irlanda del Norte En verbenas de verano La gente anciana que baila A ritmo de siete octavas Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza, danza En el ritmo obsesivo La clave de ritos tribales Reinos de hechizos Y de los músicos gitanos rebeldes En la Baja Balana En verbenas de verano La gente anciana que baila Viejos falses vineses En el ritmo de散 Ranger En el ritmo scooter Viejos falses vines En el ritmo filmmaker La genteame En el ritmo En el ritmo Normal Bir